Hola Julián, estamos en vivo y en directo desde YouTube y Facebook, nos están viendo cuatro personas. Cuatro mil. Cuatro mil, perdón, sí, activoqué para el mío. Así que si no interrumpo, pues, Juan, adelante. Ya, estábamos en preguntas. Si alguien tiene una pregunta, la pueden hacer. El problema nos están viendo cuatro mil personas. Pero aquí yo llego para que tú vuelvas a darnos tu presentación, porque YouTube no lo conoce. Entonces, sí, está deseoso de conocer tu presentación. Ok. Ok, ok. Creo que la otra presentación estaba para allá. Espérame un momento, ya para YouTube. Te presentamos Julián Andrés Ramírez. Él es el CEO y cofundador de Jazz Reality Studio. Es experto en simulación de ambientes virtuales, con más de cinco años de experiencia en entornos inmersivos y desarrollo de simuladores de realidad virtual. También es inversionista en e-sports, con un nivel y enfoque profesional. Bueno. Ok, gracias. Muchas gracias. Y para YouTube, entonces, tu presentación. Perfecto, gracias. Juan, me ayuda, por favor, con la primera presentación. Bueno, ¿cómo entramos nosotros como empresa a competir en este medio de realidad virtual? Pues, desde el pregrado, nosotros necesitábamos una manera de prototipar y hacer una demostración rápida de lo que queríamos hacer de tesis, que era un entorno virtual, domótica, finalmente, nosotros como géneros mecatrónicos, necesitábamos mostrar todo este movimiento que tienen los objetos y los actuadores dentro de una casa, persianas, ventanas, todo lo que es inteligencia para interiores. Entonces, en este caso, nosotros necesitamos una representación digital que fuera parada, móvil, que la pudiéramos costear nosotros mismos. Entonces, acá es donde conocemos la parte de realidad virtual, en la que nosotros podemos hacer una representación digital muy fiel de lo que queremos mostrar. Finalmente lo estamos mostrando gráficamente, es también lo que estamos haciendo en este momento con esta conferencia. Es una representación digital de nosotros, entonces, en este caso, nosotros mostramos una representación digital de nuestro proyecto. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos como ingenieros a programar. Hay diferentes lenguajes de programación según el motor que se utilice, Cnúmeros, C++, Blueprints. Entonces, en este caso, nosotros utilizamos C++ porque pues era lo más amigable con nosotros desde la ingeniería. Entonces, bajamos ahí por acá a la siguiente manera. Entonces, el primer acercamiento que tenemos es con la construcción, porque finalmente esta fue nuestra tesis y ya teníamos un mínimo viable para ir a mostrar a las constructoras. Entonces, acá es donde conocemos a estas constructoras y casas de mercadeo para arquitectura en la que nos dicen, ok, hagan una representación de cada uno de nuestros proyectos y miramos, según las necesidades del cliente, nosotros miramos qué era lo que se había adecuado más. Por ejemplo, en algunos casos hicimos únicamente una aplicación para que ellos le varan a diferentes ferias inmobiliarias. En algunos casos mezclamos la representación en 360 grados que nos permite hacer YouTube con la aplicación. Y en otros casos, finalmente, solo hicimos la representación en 360 porque el foco del cliente estaba puesto únicamente en traer gente extranjera que comprara producto local. O sea, gente que vive en el exterior y que quiere tener acá una casa como de renta o de descanso. Entonces, en este caso, pues, cada uno de estos tuvo su éxito, pero el éxito más grande lo puso prefabricada.co. Pues ahorita somos muy amigos porque realmente la persona del cliente quedó muy contento con lo que se hizo una estrategia digital global en 360. Y ellos, gracias a esto, empezaron a vender en el exterior y pues ahora les va muy, muy bien con las fabricadas por el costo y porque ya rompieron otros escenarios internacionales. En representación digital y prototipado también tenemos BIM, que es la forma eficiente de hacer una construcción, la que se dice que se ahorran cables, tubos, el mismo material, la materia prima es la que es la que es crucial en este tema de representación digital por medio de BIM. Y análisis estructural finalmente, entonces también como ven, el cortotipado está hecho a la medida con cada uno de los materiales, también nos da una representación mecánica y de esfuerzos de cada uno de los de las cosas que se van a construir o de los proyectos que se van a construir. Entonces también acá se agrega valor dándole al ingeniero a quien esté a cargo de la construcción una herramienta para minorar costos. Entonces lo que se busca normalmente es agregar valor a menor costo. Entonces si tenemos una herramienta de estas que nos cuesta una décima, una décima parte, por mucho un 20% de lo que nos está costando hacerlo como tradicionalmente se hace. Entonces entonces estamos frente a una herramienta muy poderosa. Siguiente. Entonces, ah, bueno, aquí va a la parte de que se hace la representación digital, hay gente muy tradicional que nos dice, no, venga, pero es que la gente no le gusta esto. Sin sacrificar realismo, sin sacrificar esas ganas de mostrar algo muy apegado a la realidad, podemos lograr la eficiencia en costos de marketing finalmente. Y lo que les comentaba ahorita, estamos jugando con algo que es muy delicado, que son los sueños de la persona. Una persona al ver su casa se está proyectando ahí y entonces nosotros debemos ser muy responsables al representarlo de la manera más fiel posible. Entonces en este caso en el que nosotros, sin sacrificar nada de realismo, estamos llegando a hacer una muy buena campaña de mercadeo. Siguiente, por favor. Ya pasando a otra industria, a otro tema, esto es por una representación digital que nosotros hicimos del proyecto Regiotrán de Occidente, que va a cubrir la sabana desde Punza hasta el portal de la sabana en el centro de Bogotá. Es el primer tren ligero que se va a construir en Bogotá, en la capital, un sueño tan anhelado por muchos. Entonces hicimos también una representación muy fiel de lo que el gobernador tenía como proyecto, el gobernador de Cundinamarca tenía como proyecto en su cabeza. Y estuvimos en un evento en el que las personas pudieron interactuar con el entorno, ver cómo va a quedar, ver por dónde va a pasar. Y pues fue algo realmente muy gratificante que las personas vieran y soñaran con este proyecto. Entonces es una forma de agregar valor al proyecto, haciendo que se vuelva algo que la gente quiere, con más ansias de lo que ya venía haciendo esto como proyecto, es de que les hablan a las personas y les dicen, oiga, venga, vamos a hacer un tren. Entonces, pero pues la gente se imagina un tren y ya, un tren genérico y ya. Pero no, acá ya aterrizamos un poco más la idea y le pudimos mostrar a la gente qué era lo que quería la gobernación, en cabeza, pues obviamente del gobernador, y cómo quería representarlo hacia las personas. Que esto fuera algo realmente para un bien mutuo. Entonces estuvimos acá trabajando con la gobernación de Cundinamarca y con el Ministerio de Industria y Turismo. Este es el proyecto, este proyecto es el experimento que hizo Alexandra, quien es una de las organizadoras del evento. Fue tan impactante los resultados que tuvimos en la primera y segunda versión, que en la tercera versión lo presentamos con nuevos dispositivos y fue presentado en el MIT, en una socialización que se hizo en el MIT, y pues trabajamos directamente con Alexandra en sacar adelante cada uno de los experimentos que ella iba viendo. O sea, ella iba viendo los resultados y finalmente me preguntaba, bueno, listo, vi esto, cómo podemos, cómo podemos aminorar, por ejemplo, en el primer experimento, se vio que la gente no se apegaba tanto con el castor, porque no lo estaba, no estaba en los zapatos del castor, estaba viéndolo en tercera persona. Entonces, en la segunda versión lo hicimos en primera persona. Al principio eran como cinco o seis personajes, entonces, esta adaptación en cada uno de los pasos nos llevó finalmente a hacer un proyecto bastante complejo y bastante completo, hasta finalmente ya tener dispositivos tan interesantes como un chaleco háptico, en el que también se programó y finalmente la persona no solo ve, se pone en los zapatos de este castor, que es el experimento, sino que siente lo que está sintiendo él en ese momento. Entonces, ya tiene un poco más de apego, un poco más de empatía con el castor. Pues, como lo dije ahorita, también es uno de los proyectos orgullo de la empresa. Pues, no, todo el mundo puede presentar un buen proyecto al MIT, que pues es como ingeniería, es como nuestro referente. O sea, en mi parte, y la parte de mis programadores, es como nuestro referente al MIT. Entonces, sí es un proyecto muy bueno, al que le pusimos mucho empeño. Siguiente, por favor. Entonces, la que obtiene la otra, el otro enfoque, el otro enfoque de la industria, que es la gamificación de contenidos, en la que finalmente una persona apropia más un concepto si lo vive, si lo vive o si lo siente. No es simplemente ponerle una imagen, ponerle un video, ponerlo en un tablero, sino que realmente sienta lo que se le está diciendo, de lo que se le está hablando. Entonces, en esta gamificación de contenidos hemos tenido la oportunidad de trabajar con la Universidad Javeriana, con la Universidad de Nueva Granada, la Universidad Militar, con la Universidad de Bolívar en Cartagena, y con Pitsy Minds, que ellos son especializados en cursos vacacionales y absolutamente todo para niños de, para la primera infancia. Entonces, desde ahí también aprende a construir sus propias, a hacer su propia programación, construir un muñeco, la representación digital de un muñeco que ellos tengan desde cero y hacerlo jugar, finalmente, porque desde eso se trata que ellos vean a dónde va a parar su producto y se interese también por programar. Y, pues, finalmente, la gamificación de estos contenidos, como el cuidado de los cerros orientales, una tesis de ingeniería industrial, una tesis de ingeniería mecatrónica también. Entonces, es la manera digital de demostrarlo. Siguiente, por favor. Bueno, y claramente cada uno de estos son de... representados en realidad virtual. Y acá va la parte de simulación. A la parte de simulación, principalmente tenemos aseguradoras y hospitales, clínicas, para que la gente y academias, academias de conducción de diferentes tipos de vehículos. Entonces, ¿cómo se agrega valor a esto? Por medio de realidad virtual. Es decirle a la persona, ok, venga, ahorrese demandas, ahorrese multas y haga los ejercicios bien hechos, a lo más apegado a la realidad posible, a través de realidad virtual. el montacargas, cumple su ciclo y finalmente ya cuando está bien aprendido acá, ya finalmente sí lo tiene que hacer real. Pero ya es aminorar ese riesgo. Lo mismo pasa en medicina. Cuando le mostramos a la persona con sentimiento informado, no queda muy informado, la verdad, y por eso se vienen muchas multas y preguntas después de que le dicen al paciente venga usted, se le informó y él finalmente dice que no, y es una palabra contra otra, pero mientras que tenemos esta herramienta, se demuestra que el procedimiento, acá lo hicimos con un corazón, un cateterismo, este es el ejemplo de un cateterismo, en el que se le dice, o sea, usted entra como un glóbulo dentro del corazón y queda más claro el concepto de la cirugía. Y abajo tenemos unos simuladores de entretenimiento, por favor, abajo. Estos simuladores que hemos tenido en las diferentes ferias acá en Colombia, de Campus Party, Comic Con, Sofa, y en algunos eventos de música, festivales de música muy importantes también hemos tenido el montaje de realidad virtual para, finalmente, para entretener, ya esto no va a algo más funcional que el entretenimiento, entonces tenemos simuladores de carreras, tenemos simuladores de música, tenemos diferentes juegos también, incluso unos desarrollados acá en Colombia, el siguiente por favor, por ejemplo, este carro es un desarrollador acá. Entonces, este es nuestro montaje completo y acá ya tocamos la parte de entretenimiento y show hacia e-sports, hacia los deportes electrónicos en donde cogemos realidad virtual, lo convertimos en una herramienta para agregar valor al show de deporte electrónico, entonces, también se cambian conceptos y se cambian paradigmas de que los deportes electrónicos no puedan llegar a ser un deporte porque la persona no se levanta desde su lugar, acá ya la persona sale sudando como si realmente estuviera haciendo un deporte convencional, aunque hay estudios también que comprueban que los deportes electrónicos tienen el mismo gasto calórico que los otros y bueno, pero entonces en este tema ya estamos un poco más fuerte a hablar con con entidades públicas con un poco más de argumentación desde lo físico para decir a los entes gubernamentales oiga venga esto ya es un deporte electrónico y la única el único pero era que la gente no realmente no sudaba por decirlo así pero en este caso lo está haciendo entonces es una herramienta para agregar valor a el show y el entretenimiento esto fue en Campus Party 2019 y esto fue en SOPA 2019 también en donde ya luego de un proceso extenso frente a los entes gubernamentales nos dan un aval desde el IDRD para poder decir que somos la primera el primer deporte electrónico del primer evento de deporte electrónico avalado por el por el distrito y finalmente con esto también nos fuimos hacia el gobierno hacia el ministerio de deporte estuvimos hablando con el ministerio de deporte quien avala también este tipo de iniciativas entonces ya para este ya para el otro año para este año se tenían varias cosas planeadas con el ministerio pero pues por cuestión de coronavirus no se ha podido ejecutar ya para el siguiente año hay una propuesta en firme para que los deportes electrónicos por medio de realidad virtual y los desarrolladores colombianos lleguemos a un buen término y hacer hacer gala de nuestras habilidades en desarrollo y en producción de este tipo de 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 desarrollo de este tipo de programas siguiente por favor acá también acá también es lo mismo de deporte electrónico y arriba está lo de la el simulador de tiro ahí se me puede esa diapositiva como en la mitad arriba de esta diapositiva porfa al simulador de tiro ahí entonces también estamos entrando a la a la industria militar por medio de este este simulador de 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 realidad virtual simulador de tiro muy muy inercivo gracias a a lo que nos brinda los cascos cualquier casco de realidad virtual bueno de este estilo tenemos HTC o o cruz o cruz que nos permiten tener una sensórica bien avanzada para detectar dónde está alarma dónde está la persona y si está apuntando bien si está haciendo bien su ejercicio de tiro entonces aquí estamos en Indumil y pues comparado con lo que hay actualmente estamos bien avanzados con lo que se está haciendo entonces esto es otra forma de agregar valor a una industria nueva a través de las nuevas tecnologías de realidad virtual porque bueno lo que comentaba antes se vuelve menor el riesgo de que una persona se le vaya un tiro mal y de pronto pueda herir o matar a otra persona entonces acá se en esos ejercicios pasa pasa no tan frecuente pero pasa entonces esa es la manera de agregar valor de la tecnología y ya muchas gracias gracias ahora bueno ya por un tema de tiempo igual acá sean los datos de Julián si hay alguno para que se comuniquen por un tema Gracias. 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 Gracias.